Luego de señalar que la edición 2017 del Festival Cultural de Zacatecas fue un éxito, Alfonso Vázquez, director del Instituto Zacatecano de Cultura, señaló que con la finalidad de contar con figuras reconocidas en próximas ediciones, se buscará concretar una programación multianual que abarque al menos el resto de la presente administración estatal. Nosotros consideramos que al menos tenemos un periodo en el que sí podemos ir ya comprometiendo y asegurando alguna programación de calidad, sobre todo en el caso de grupos internacionales, que son los cinco años que corresponden a esta administración. Obviamente puede pensarse en plazos todavía mayores, pero al menos estos cinco años sí podemos estar comprometiendo algunas acciones. Y esto lo menciono porque si la intención es asegurar figuras reconocidas, pues tienen agendas ya definidas hasta por dos o tres años adelante. Pero nosotros dependemos de asignaciones presupuestales, dependemos de ciertos factores que solamente nos permiten ir comprometiendo actividad para el siguiente año. Alfonso Vázquez ejemplificó algunos casos en donde la planeación actual no permite contratar a artistas que se podrían presentar en ediciones posteriores. Habíamos pensado en figuras tipo Javier Camarena, el tenor reconocido ya internacionalmente, pero al consultar su agenda nos dice, bueno, pues la fecha más próxima es dentro de tres años. Nosotros no podemos firmar un contrato para el de tres años con el presupuesto del Festival 2017. Entonces, al revisar este tipo de acciones vemos que el esquema de planeación debe ser diferente. Con imágenes de Óscar Hernández para Canal 20, Alfredo Jiménez.